Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para mi canal Esta vez estamos en el server de Pixelmon Les quería hablar de unas cuantas cositas Vamos a ver lo que saco el horno de aquí Y el horno lo... No se preocupen si ven que tengo Ultra Ball, Revivir y todo Que hubo un evento llamado Piñata Y a mi me tocó Master Balls, Super Balls hasta Ultra Balls Tengo dos computadoras más, una máquina sanadora, una máquina de fósiles que no la voy a poner Tengo mi Anvil Pero bueno, yo no vengo a hablar de eso Ahí está un admin Pero bueno, a lo que yo me quería llegar a referir era ¿Por qué no he estado subiendo videos? Es porque he estado ocupado Leveleando a mis Pokémon, como aquí pueden ver Bueno, algunos de aquí los capturé en ese nivel Sobre todo Ponyta, que yo estaba... ¿Por qué no te capturé? Murkil, te cambio ¿Vale? ¡Morquil te cambio! Es que, no, no es que me cuesta. Riolu, por que Pokémon, o... Riolu, por... Riolu... Riolu... Bueno... Riolu... 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 Ese no es el tema de hoy Ya No me desconcentro más Les quería decir Que Ya sé cuando Es de Sucsen O Steve el valiente en este caso El primer año en Youtube Sería Creo que pasaba mañana o algo así Pero yo voy a tomar mi primer comienzo en Youtube Porque yo tenía otro canal Y ese lo tomaré como el primero Y ese fue en septiembre Por eso esperaré hasta septiembre Pero yo sé que no llegaré a los 200 Porque Porque no puedo Perdón si me Escuchan así pero no creo que Llegué a los 200 Un segundo Bueno También les voy a decir que Pixelmon viene Estoy leveleando a Pokémon Perdón es Un segundo Ataque a Alan No creo que lo mate Bueno Yo creo que Un Ocaso Ball Lo debería atrapar Bueno También les quería comentar el tema De 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 Mierda De 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 La iba a ser con Benethe 55 Pero Vi que no se va a poder O sea se va a poder Pero no Pero no Como dice ahí No 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 Porque No va a tener sentido No tenemos rango Youtubers Se necesitan 100 Suscriptores Y Nunca va a pasar eso Bueno por ahora Porque luego nuestros videos Miniaturas irán creciendo Y he capturado Lo he capturado Si Exec Ese se ve como Un buen Pokémon Pero bueno Eso es lo que les quería avisar Esto era más que nada Un video Informativo No era nada Tan Importante Para algunos Si Sería importante Para otros No Eso ya depende De Que tan Seguidores Míos Sean Y Yo sé que Casi a nadie Le va a importar Pero Yo creo que Va a haber Alguien Alguien A quien le va a importar Y ese va a ser El suscriptor El mejor Suscriptor Pero ya Un segundo Y nada más Les quería decir eso También decirles Es que no Es que no Es que haya Abandonado El canal Estaba con Muchas tareas Y eso También estaba En época De exámenes O sea Tranquilos Volver a subir Videos Como este Ya lo estoy subiendo Por eso Supongo que lo estarán viendo Y es que estoy Volviendo a subir Videos Me trabaste la mente Bueno Hemos capturado A War Difícil Que difícil nombre De pronunciar Prefiero Otros más Fáciles Como Tepic Con Y con Libyan O Pikachu O Slowpoke O Ponita O Raflet Pero bueno Solo les quería Decir eso No abandoné El canal Ni nada De ese estilo Me tomé un descanso Como a la vez No Porque me Tuve que Estar haciendo Tareas Y muchas cosas O sea Que Como dije Tranquilos No dejé El canal Quedan por un Mito Yo Te cambio Un Raflet Y ahora ¿Dónde está El Pokémon Que quería? Pues bueno Hasta aquí el video De hoy Gente Denle like Suscríbanse Y ya lo saben ¿No? Muchas gracias Y hasta la próxima Gente Chao Chao